¡Muy buenos días! Bueno, lo que viene te va a encantar, te va a gustar, seguro, segurísimo. En primer lugar, vamos a hablar un poquito aquí de Nigeria, vamos a analizar después, pero antes de analizar, voy a dar algo que creo que me va a gustar. Bueno, Nigeria que acusa a Binance, es decir, el mayor chorizo acusa a otro chorizo de permitir manipulación de divisas por parte de delincuentes. O sea, si tú eres un exportador de delincuentes, eres un generador de delincuentes, o sea, tremendo lo de Nigeria. No quiere decir, evidentemente, que todos los nigerianos sean delincuentes, pero ¡ostras! ¡Ostras! Que el gobierno de Nigeria acusa a Binance cuando son ellos los primeros que están permitiendo las auténticas barbaridades que se hacen, me parece flipante. Pero al final es eso, piensa ladrón, que son todos de su condición, por eso algunos hacen ciertos comentarios. En fin, importante, ¿vale? Sobre el tema de Kraken, Kraken solicita la estimación de la demanda de la SEC, me parece correcto, debería desestimarla, porque la SEC efectivamente, como Kraken dice, se extralimita y se piensa que tiene poder ilimitado para parar y hacer lo que él quiera, como quiera y con quien quiera. Entonces, bueno, la demanda de la SEC alegaba que el exchange mezclaba fondos de clientes, que eso lo alega, pues lo alegan siempre, ¿no? Para que presenten cuentas. Y no estaba registrada como una bolsa de valor de la escuela de alrededor, agente y cámara de compensación. Evidentemente, había cosas por las que sí estaba registrada y le han dicho, hey, tío, ¿qué pasa? Que aquí tengo que estar registrado por todo cuando no hago ese servicio. Así que, bueno, al final, en febrero del año pasado, Kraken llegó a un acuerdo de 30 kilos con la SEC. Dejó de ofrecer esos productos y servicios a clientes de los tenidos y ¿sabes qué pasa, no? Cuando tú llegas y voluntariamente llega a un acuerdo y pagas 30 millones, pues te dicen, vamos a ver si te sacamos otros 30 millones, ya que... Y pagamos, pues, otros juicios que estamos perdiendo, por ejemplo, como el de Ripple, que les está costando una pasta. Son unos... Pues eso, lo que son, ya lo sabéis. Más allá de algunas veces parecer que protegen al consumidor, pues no, la realidad es otra. En fin, plaz. Oh, por cierto, antes de ir al análisis, os digo, ¿qué cosa guay vais a tener que os va a gustar? Mañana hay un pedazo de puñetero vídeo de minería que vais a flipar. Vamos a quitar alguna leyenda urbana de por medio. Vamos a hablar de la minería Bitcoin. Vamos a hablar de otras minerías que producen mucha pasta. De las máquinas de minería, de la energía, de... Vais a flipar. O sea, os va a gustar mogollón. Mogollón. Vamos a pegarle las primeras vueltas. Y si el vídeo os gusta, que yo creo que... Vamos, no, vamos. Si el vídeo os gusta, no, el vídeo os va a gustar. Y ya estamos preparando más, más al respecto, porque hay algunos que ya me habéis preguntado ¿Qué queréis más? ¿Queréis saber más? ¿Y si pongo este minero en mi casa? Porque hay mineros que ahora consumen muy poco y generan mucho. Ojo, ojo al dato. Consumen muy poco y generan mucho. Así que mañana, hoy no, mañana, más formitas de ganar dinero que os seguimos presentando. Venga. Y además directo desde los especialistas, desde los que lo están haciendo, desde los que te traen las máquinas, desde los que te la llevan donde quieras. Te hace más flipas. En fin, vamos con Bitcoin. ¿Qué pasa primero con el USDT y su dominancia? Pues que sigue haciendo soporte en la zona. Bien, bien. Y parece que intenta rebotar. Ahí está, ¿vale? De momento, paradinha. Haciendo en esa zona, que va a ser un soporte. Vamos a ver cuánto entró en la zona. Y si la pierde un poquito, cosa que estaría bien. Sería lo ideal. Pero bueno, si no lo hace, tampoco pasa nada. Es decir, empieza a rebotar de aquí, pues Bitcoin empieza a caer. Y bueno, pues ya sabemos. Pero yo preferiría que cayese más. ¿Por qué? Porque sí que además el impulso posterior de Bitcoin va a ser brutal. 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 Así que venga. Aquí, Bitcoin. ¿Qué pasa con él? Bueno, otro día rojo. Tercer día rojo. Rojo rojillo. Viernes, además. O sea, bueno, vamos a ver cómo cierran hoy los futuros del CME. Importante, pero lo más importante... ¡Ay! ¡Ostris! Perdóname. No lo voy a cortar, ¿eh? Ya lo siento. Ya sabes que yo no corto nada. Pero es que yo no sé qué me ha pasado. He estado sacando a mi perra ahí por el campo y algo me ha... Me ha hecho cositas en la nariz. Pero bueno, es la naturaleza. Bien. Lo dicho, ¿no? Tercer día de bajadas. Vamos a ver cómo cierran. Vamos a ver cómo terminan los futuros del CME. ¿Vale? Súper importante. Y en base a eso, pues veremos qué podemos hacer el fin de semana. Importante. Vamos a quitar los dibujos. Ocultar dibujos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que veamos el RSI. ¿Veis? De una zona, pues vaya, importante de sobrecompra. Ya ha bajado, pues, 10 puntitos prácticamente, 9. 9 puntitos. ¿Vale? A una zona un pelín más relajada. ¿Vale? Aquí puede estar haciendo así, así, así. Sí, pero lo ideal es que todavía baje más. ¿Vale? Eso es lo ideal. Si piensas comprar, si piensas comprar, me puedo equivocar, ¿vale? Pero si piensas comprar en esta zona, en la zona de 43, 44, o incluso más abajo, 41, 40, lo veo complicado. Lo veo complicado por la fuerza con la que se está comprando. ¿Vale? Ahora, vamos a ver qué está pasando. Porque, bueno, quizás la zona entre los 46 a los 48, inclusive 50 más o menos, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí, sí puede ser una zona interesante. ¿Puede no llegar? Puede no llegar, ¿eh? No digo, evidentemente, jamás, ya sé que jamás digo que este precio, este precio, este precio, ningún precio, no lo vayamos a volver a ver, eso forma parte de otros. Entonces, bueno, yo soy más partidario de, paso a paso, de ir viendo los soportes reales que tenemos delante y quizás, quizás, con la fuerza que tenemos, no bajemos más de lo que creemos. Creo que los retrocesos en torno al 20%, 20, 25, como mucho más allá, esto lo veo muy complicado, pero muy, muy complicado, al menos de momento, ¿vale? Ya veremos a ver cuando este ciclo se vaya agotando y demás. Es complicado verlos. Así que yo daría por bueno si tú dices, bueno, es que quiero hacer una entrada. Vale, pues a partir de un 10% de retroceso yo empezaría a hacer esas compras, ¿vale? A partir del 10%, evidentemente, en la primera zona, aquí, pues mira, desde máximo llevamos un 3,29, un 3,5 y está ya todo el mundo, ¡ay, que nos vamos a cero! Pues no, no es así. En fin. Cuatro horas, importante, ¿vale? Que tenemos, que estamos dentro de nuestro horizonte, es decir, mínimo, mínimo, ha venido, ha hecho una salida y una entrada, es decir, puede volver otra vez a ir a la alza. ¿Qué me dice que puede ser que no vaya a la alza o qué debería hacer para ir a la alza? Dos cosas. Vamos a poner los dibujos otra vez. Plan, dos cosas. Primero, romper esta zona de los 50.323 aproximadamente. ¿Con qué? Con que el RSI pase de 50. Y a partir de ahí quizás podíamos pensar en ir más arriba. Si nos fijamos en nuestra querida carrera RSI, ¿vale? Pues esta línea de tendencia la perdimos, esta línea de tendencia que fue de toque, 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 también la hemos perdido. Vamos a quitarla, porque ahora mismo no nos afecta. Esta otra también. Y vamos a ser un poquito más claritos. Horizontal. Estamos en zona de soporte, ¿sí? Mirad. Par, ¿vale? Es una línea, una zona. Aquí fue resistencia. Soporte, 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 soporte. Ahí la perdemos, la retesteamos. A lo mejor seguimos bajando. Estaría bastante bien, pero bueno, ya veremos a ver. Entonces, en teoría es una zona de soporte, ¿vale? Vamos a ver si seguimos bajando o no. Ahora, ¿qué más podemos ver por aquí? Pues, oye, yo creo que bastante claro es unir estos mínimos, ¿vale? Y ahora esta línea acelerada que estamos llevando, ¿vale? Eso es lo que hay que romper ahora mismo, ¿vale? Tenemos la principal, que en su momento no será posiblemente de resistencia, o a lo mejor ni eso, ¿vale? Pero ahora mismo este pequeño canal que tenemos en cuatro horas es el que debemos de romper. Acción del precio. Ruptura del canal con ruptura de una zona, que puede ser una zona de resistencia interesante, claro, en el corto plazo, ¿vale? Está ahí, porque en cuatro horas no se ve, pero vemos como en una hora esa línea fue en soporte, 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 resistencia, resistencia, soporte, soporte, ¿vale? Resistencia, ¿vale? Se retesteó, volvemos a caer, y bueno, para saber si podemos pasarla. Si no la pasamos, pues ya sabemos lo que hay. Iremos a buscar un poquito de dinerito más abajo, ¿vale? Entonces, de momento, si planteándolo de esta forma, soporte, pues el que hemos tocado ahora mismo, en total a 50.850, pues irse un poquito más abajo, y el soporte más abajo por el tema de mechas, estamos hablando de 50.343, más o menos, ¿vale? Soporte natural está un poquito más abajo, estaría en esta zona, en torno a los 50.000, que en cualquier momento creo que vamos a ir a verlos, pero ya sabemos que Bitcoin en cualquier momento, en cualquier momento se ha disparado, porque hay compras y ya está. Va a depender de qué, también, de los ETFs, ¿vale? Tenemos que seguir el volumen de los ETFs. Por otra parte, ¿qué pasa con el total market? Vamos a ver un momento cómo están, vamos a ver, esto es la FED, no, donde tengo yo mi listado de fondos de Bitcoin y tenemos el índex, ¿vale? Este índex que nos va diciendo cómo vamos, pues vamos a diario y hemos visto, ¿vale? Cómo en el día de ayer ha caído bastante la cosa, ¿vale? O sea, el volumen, que es lo que nosotros buscamos de este día, que, bueno, estos días que ha estado vindo ciertas ventas, ciertos traspasos, ya sabemos, incluso aquí abrimos con un gap, aquí cayó bastante, pero el volumen ayer, ¡pum! De repente se desplomó. Vamos a ver, bueno, esto es jueves, perdón, y vamos a ver hoy qué tal cierran. Es importante el volumen de hoy. Si el volumen de hoy pasa al volumen de ayer, yo creo que vamos a tener un buen precio para Bitcoin por el fin de semana. Me refiero a que estaremos un poquito más verdes, pero me gustaría que no fuese así. Vemos que la preapertura nos manda abajo, a 4.38. Eso está bien. Yo preferiría que bajase, ¿vale? Porque creo que esto ha subido muy potente, que se viniese por lo menos hasta los 420 puntos aproximadamente, este precio de la mecha, y a ver ahí qué pasa. ¿Vale? Si nos vamos aquí a nuestros amigos de BlackRock, bueno, pues podemos ver que su volumen empezó a descender, ¿veis? A medida que subió el precio, con lo cual tenemos una divergencia interesante en muy corto plazo, ¿vale? Esto es muy corto plazo. Simplemente estamos hablando de muy corto plazo, no estamos hablando ni de Hall, ni de Swing Trading siquiera, ni siquiera de Swing Trading, ¿vale? Así que, bueno, simplemente para que si pasa algo, hay cualquier caída, que nadie se asuste, nadie se afore enseguida. Dios mío, ¿lo que ha pasado? No, es algo totalmente lógico, totalmente normal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir siguiendo nuestro índice, a ver qué nos cuenta, y cómo abren hoy, cómo termina, para ver de tal forma que, si nos vamos otra vez a la gráfica de Bitcoin y nos ponemos en semanal, ¿vale? También es súper importante que tengamos una semana roja, si puede ser la que viene y otras más, bueno, si nos vinimos aquí sería la leche, pero no lo sé, algo más, ¿vale? Algo más, necesitamos algo más para que esto se relaje. O sea, si alguien piensa que esto no se va a relajar, ostras, es complicado, ¿eh? Yo creo que sí se va a relajar más. No sé cómo lo va a hacer, pero, ahora bien, desde donde estamos, ¿vale? Que es esta zona que tenemos aquí, que equivale a esta zona de precio, fijaros lo que hizo después, todavía, ¿vale? Subiendo el RSI continuamente. ¡Ojo! Entonces, tenemos que ver eso, y luego, diente de sierra y vuelve otra vez. ¡Pum! Y con todo esto, pues hicimos todo ese pedazo de subidón. ¡Ojo! Ojo porque no quiere decir que estando aquí, arriba, tan sobrecomprados, no se pueda subir mucho más. Y estamos con mucho más capital, con mucho más clientes, con mucho más de todo, ¿vale? Que en este ciclo. No hay color. Y con mucho más Bitcoin holdeado, que no se suelta decir. Hay mucha más escasez que aquí. Con lo cual, lo lógico sería que el precio se disparase muchísimo más. A ver, dentro de toda esta emoción e ilusión que nos hace, hay que también tener los pies en el suelo y decir, cuidado, que ahora hay gente más profesional. Ya queda poco para el halving, para que además, esa recompensa, esos Bitcoins que se generan anualmente, ya van a ser bastantes menos de los que se están comprando. El desequilibrio total del mercado, que ya está ahí, porque ya se han comprado más de los que se generan. Entonces, mucho ojo con esto, porque es un boom tremendo que poco a poco va a hacer que esto sea una olla a presión. Bien, aclarado esto, si a alguien se le ha aclarado, pues el total market por debajo de 1.9 lo está perdiendo. Pero esto lo pierde, señores. Nos vamos al infierno, ¿no? Lo lógico es que haga un retroceso como el que tiene que hacer Bitcoin, que se relaje todo un poquito más para que pegamos otro pepinazo al alza. Y la dominancia de Bitcoin, pues hoy sube un poquito, vamos a ver cómo termina, a ver si vuelve otra vez a subir. Tendrá que reposar un poquito en la zona para ir arriba. Yo, de momento, los 55, es mi objetivo, y 57 sería lo ideal. Dicho esto, el dólar index hoy, ayer rebotó, hoy está planito, en una zona, pues bueno, esperando la apertura de Nueva York, a ver qué me dices pasa, y las altcoins, que nos dan tanto, bueno, unas veces nos dan una alegría, otras veces nos dan una pena, pero, ahí está, mira, ahí está, muy bien, zona consolidado, todo este subidón, así que fantástico, vamos a ver ganadoras, perdedoras, que tenemos por aquí, si tienes alguna que queréis que veamos esta tarde, la vemos, y os recuerdo que mañana tenéis un pedazo de vídeo de minería, que vais a flipar, yo no me esperaba, que con tan poco, actualmente, se pudiera ganar tanto. He dicho esto, Spell, ITEC, bueno, bajando un 9,81, después de todo este subidón, es algo que es lógico, es normal, tendrá que hacer su retrocesito, su banderita y su rollo, que se nos viene, y se hunde, ay Dios mío, se hunde, pues eso es una oportunidad, porque todos estos hundimientos van a ser temporales, ¿vale? Luego irán arriba, PIR, Matrix, RUT, 7,63, pues bueno, después de ahí rebotar, pues ahí paró un poco, está una década y tiene una de arena, a ver, es normal, la volatilidad también ha bajado mucho, eso dicen, que yo no me refiero de eso, mucho, Ayod, PON, RIF, otro 4 y pico por ciento, tocó más o menos zona de resistencia, bueno, venga, no puedo, a ver si luego acumula aquí un poquito, y lo ataco en condiciones, Ordi, los Ordis, ahí están, haciendo su jugada, de momento, primera zona de soporte, a ver si ahí aguantan, y si no, pues a ver esta línea de tendencia que tenemos aquí, se va por ella, y vuelve a hacer otro máximo, de todas formas, desde la corrección, hice un máximo mínimo ascendente, máximo ascendente, va a buscar un mínimo ascendente, y seguramente para romper a la, alza, seguramente si el mercado se lo permite, claro, eso es, si rompiese la baja, oportunidad, vale, rupturas a la baja, señores, oportunidad, bien, CFX, Flip, Loom, NKN, ORN, H, VAR, vale, después de tocar la parte superior, joder, pues normal, hay demasiado lanzado, esta tina en la arena, los básica tensión token, RIO, 294, estas de las que tenemos en cartera, hay un poquito abandonado, porque están otros exchanges, pero bueno, llegando a zona de soporte, zona de máximos, pues ahí tendrá que parar, o si se viene más abajo, pues para hacer un trade, Bonk, el RC, FA, TIA, 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 TKO, TKO también, intentando ir a esa resistencia, pero, está un poquito jodido, pero bueno, te cago en el momento que pase la zona de 0,58 y medio, va a ser una oportunidad muy muy buena, a mi modo de ver, vamos a la parte positiva, porque ya estamos por debajo del 3%, y tampoco hay plan de estar aquí dando por salgo con todas, LEED, los cortos de Bitcoin, vuelven a subir, vuelven a intentar girar alza, pero vamos, que ya veis que la presión bajista es nula o nada, SIA COIN, PP, 13%, TAKATAS, Pepito, llega a zona de resistencia nuevamente, a ver si es capaz de consolidar por encima, esta vez su RSI varía un poquito, ¿vale? Porque fijaros dónde está, y dónde estaba, ¿vale? Cuando llegó aquí, entonces ahora tiene bastante más margen para poder intentar consolidar ahí, SIA FLR, Render, también por aquí, 4,65, sigue al alza, tremendo, inconmensurable, brutal, Flow, bueno, pues intentando, a ver, ahí, intentando salir del pozo, ¿vale? El pozo lo tiene, pues, pues eso, ahí, más o menos, ¿vale? Tiene que romper esa zona, para decir, bueno, como primera zona de, ¿qué podamos ver aquí? Pues estaría bien romper esa, vale, pero, bueno, tampoco es tan importante, ¿vale? La de 1,38, bastante más importante, Ajix, que bueno, igual, está tremenda, no para, que la fiesta no pare, no pare, no, y sigue ahí para arriba, Storg, un 3,18, muy, muy tradeable Storg, ¿vale? Cuando me preguntáis, ¿valores tradeables? Storg, es un valor muy, muy tradeable a lo largo del ciclo, BLZ, 3%, bien, después de, bueno, intentar ya hacer unos máximos, pues un retroceso es totalmente lógico y normal, porque, claro, además, lo hace muy bien, cada vez que llega a la zona de sobrecompra, bajón, sobrecompra, aquí hice un diente y sobrebajón, sobrecompra, bajón, sobrecompra, pues más bajón, ya está, es lo que toca, RTM, TIR, CTSI, Bell, Ren, también, tenemos por aquí, buena cosa, ¿vale? Filecoin, Filecoin, nada más tiene noticias muy importantes, o sea, que en breve la veremos por el TP1, Solana, no sé quién, creo que ha sido Solana, sí, que es la que introduce Filecoin para una mayor gestión más rápida de toda la red, así que buenas noticias para Filecoin, atentos a esto, porque si no lo ha pegado ya, lo pegará en breve, tenemos más, DAG también, buena cosa, y bueno, los beneficios son poquitos, ¿vale? Son muy poquitos, Bitcoin casi hay un 1%, Solana un 0.78, pues bueno, vamos a ver cómo se mueve el día, cómo nos dejan el cierre de hoy, importantísimo, y lo dicho, chicos, chicas, como digo, sin primer trico, ocho botella, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!